¡Hola chicos! Supongo que os estaréis preguntando cómo he vuelto de entre los muertos. ¿No hay ninguna pregunta para el chico resucitado? ¿Ninguna pregunta? Como por ejemplo, ¿hay vida después de la muerte o existe el cielo? ¿Se puede aparcar? Muy bien, allá vosotros. No os hablaría sobre el más allá aunque me lo rogarais. ¡Suscríbete al canal! ¡Ya está abierta! Ya está abierta. ¡Ya está! ¡Le he cortado la cara! No puedo utilizar la cara del retrato con eso. No puedo utilizar la cara del retrato con eso. Conde Gazpacho Sopabuena, magnate de las conservas, frío corazón. ¡Es la duquesa crema de Sopabuena de los Sopabuena Fideos! ¡Cómodo! ¡Cómodo! No puedo utilizar la cara del retrato con eso. No puedo utilizar la cara del retrato con eso. Ya está abierta. Ya está abierta. Y enormes cantidades de dinero realmente añejo. ¡Enorgullece al hombre! ¡Qué raro! ¡No recuerdo que el abuelo Lambert pareciera tan... tan... normal. ¡Qué raro! ¡Es como si sus ojos me siguieran! ¡Este tipo de cuadros sí que me dan miedo! ¡Sip! ¡Mi ropa! ¡Casa, mi ropa! ¡Lo que está listo! ¡Muñaja! ¡Los días! ¡Los días! ¡Casa, mi ropa! ¡Chau! ¡Sip! ¡Pero! ¡Qué raro! ¡Nos días! ¡Nos días! ¡Nos días! ¡Nos días! ¡A! Creo que soy mejor de lo que pensaba en todo este asunto del pirateo. ¿Funcionó? Pintoresco. Es una cama empotrada. Lo Sopabuena. Una vida en imágenes por Bebe Sopabuena. No llego. Un clavo no es suficiente para sujetar esta cama. Bienvenido otra vez a la mutua de Stan. ¡Gracias! 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 No sé si será lo bastante fuerte para soportarla. ¿Quizá necesite un clavo más? Bueno, la cama está sujeta con clavos. Eso debería funcionar. Con las fechas y anécdotas que siempre quisiste saber sobre la familia Sopabuena. Y dice que recibiré un libro nuevo cada mes o que puedo cancelarlo si lo deseo. Y que recibiré mi copia de los bucaneros y la bulla besa como regalo. Con las fechas y anécdotas que siempre quisiste saber sobre la familia Sopabuena. Con las fechas y anécdotas que siempre quisiste saber sobre la familia Sopabuena. Pensaba que yo podría ser enterrado con tu tía. Dime, ¿no te parece obvio? No puedes ser enterrado en la cripta de los Sopabuena. A no ser que seas un miembro de la familia Sopabuena. Un miembro de la familia, ¿eh? Tío, Griswold, soy yo. ¿No me reconoces? ¿Reconocerte? Jamás te había visto en toda mi vida. ¿Cómo te llamas? Wonton. ¿Wonton? Pasé algunos años en Oriente. No recuerdo tener ningún pariente con ese nombre. Voy a salir para explorar los rústicos encantos de la Isla Blue. Con las fechas y anécdotas que siempre quisiste saber sobre la familia Sopabuena. Con las fechas y anécdotas que siempre quisiste saber sobre la familia Sopabuena. Con las fechas y anécdotas que siempre hiciste saber sobre la familia Sopabuena. Bueno, dígame la vida es una manga. ¿Es margen la keineственный tipo de aprendizaje? Porque en general hay tan necesita saber sobre la familia Sopabuena. ¡Mírame! ¿No parezco un sopabuena? Ahora que lo dices, tienes un cierto parecido con mi bisabuelo P. Lambert, sopabuena. ¿Percebe? Lo que mi familia solía decirme todo el tiempo, eres el vivo retrato del viejo pescado sopabuena. ¿Sabes? Creo que tienes razón. Ah, me pregunto por qué no lo había visto antes. Podría pasarme todo el día hablando de la historia de sopabuena. ¿Qué me dices de ese primer y decisivo viaje que hicimos al Caribe? Oh, estás hablando del viaje que... El varón salmón bisque de sopabuena emprendió 1621. Eso es. Llegó a la isla Scav con solo una cuchara y un sueño. Y en solo cuatro años desarrolló la mayor cadena de restaurantes todo sopa del hemisferio occidental. Y para 1635 ya había conseguido echar a toda la familia van ensalada del Caribe. Y tenía un imperio de restaurantes que abarcaba todo el globo. En realidad, a los van ensalada no se les echó hasta el 1637. Y el imperio turístico de los sopabuena nunca fue muy popular en el Pacífico Sur. Sí, vale, lo que tú digas. Pues hijo, creo que tenías razón. Bienvenido otra vez al glorioso nombre de sopabuena. Es un honor. Es como si todos mis sueños se hubieran hecho realidad. No puedo utilizar la cara del retrato con eso. Lienzo. Lienzo. Soy yo. Acabas de robarme ese espejo, ¿verdad? No, no lo hice. Está allí mismo. Mira. Creo que tienes razón. Estoy empezando a sentirme raro. Te afecta el bebercio. Métete en tus asuntos. Ese es el tarro de mis propinas. Devuélvelo. Pero si iba a meter cantidad de dinero. Pesa demasiado para cargarlo. Así que tendré que llevármelo y rellenarlo. Oh, pues entonces vale. No quiero romperlo. No quiero romperlo. Mira, he hecho agujeros en la tapa. Este pueblo está desierto. Es una mesa con varios tipos de frutas y verduras. Parece una tarta de riñones. Esta lleva una etiqueta. Guiso de cacerola sorpresa. Será el sacrificio de la semana pasada. Es un gran bloque de tofu. Eso se parece a una máscara. Así que también hay un gran bloque de almacen. Bien. No quiero romperlo. Una buena parte. También hay un gran bloque de almacen. Muy bien. Porque tengo que hacerlo. No quiero romperlo. Soy Guy Brustricot, un gran pirata. Un pirata, ¿verdad? Entonces deberías darte cuenta del inerente peligro que implica merodear por un pueblo lleno de caníbales. ¿Caníbales? Lo dices como si fuera algo malo. Bueno, es cierto. Pero ya no somos malvados caníbales sedientos de sangre. ¿No? No. Cambiamos nuestras creencias hace algunos años. ¿Un cambio del sistema de creencias? No me digas. Queríamos vivir la vida caníbal de forma sana. Cortamos por completo nuestra toma misionera de grasa y nos hicimos vegetarianos. Pero hubo una época en la que te habría comido. Un chico joven como tú, sin muchos músculos. Oye. Probablemente te dejaría en vino blanco durante 45 minutos. Te sumergiría en mantequilla de maíz light. Te envolvería en hojas de banana y te enterraría en un pozo con cientos de calientes brasas. Te asaría toda la noche. Y después te serviría en un lecho de arroz basmati con champiñones en salsa japonesa y chalotes. Pero ya no, ¿verdad? Pero, pero ya no, ¿verdad? ¿Qué? Oh, sí, claro, claro. ¿No temes que el volcán pueda destruir tu pueblo? ¿El volcán? Oh, no. El monte Acidófilus es totalmente inofensivo. Hemos intentado condimentar el favor de Sherman, el dios del volcán. ¿Al dios del volcán le gustan las comidas picantes? Cállate o te comeré. Vale. Cuando llegamos por primera vez a esta isla, el dios del volcán estaba muy furioso. Arrojando humo, vomitando larva. Una auténtica porquería. Y potencialmente peligroso. Sabíamos que había que hacer algo para apaciguar al dios del volcán. Y pensamos que un buen sacrificio funcionaría. Una razonable suposición. Pero cuando tiramos el sacrificio dentro del volcán, monte Acidófilus entró violentamente en erupción. Pensamos que Sherman estaba molesto con nosotros, así que empezamos a hacerle sacrificios todos los días. Lo probamos todo. Pescado, aves, ganado, fenilalanine... Lo normal. Entonces un día probamos con queso brillo. Se produjo una erupción tan violenta que casi acaba con todos. ¿Y qué pasó? Sherman es alérgico a la lactosa. Claro, ahora todo cobra sentido. Ahora Sherman sigue una estricta dieta. Tan solo come frutas frescas, verduras... Y por supuesto productos de soja, por las proteínas tan importantes para los músculos. Me resultas familiar. Quizás sea porque parezco un gran libro. ¡Oh, sí! Pero hay algo más. Nos hemos visto antes. En Monkey Island. Ah, Monkey Island. Vivíamos en una bonita aldea. Cabañas de renta limitada con buenas escuelas. Eran días de ensalada. Hasta que pusieron ese maldito parque de atracciones. ¿El parque de atracciones? Parque de atracciones. En cuanto colocaron la primera tienda... ¡Ush! Todo se poderrizó. Llegaban marineros a cualquier hora de la noche. Esa horrible música sonando y sonando. Y creo que los juegos de la calle principal estaban amañados. Sí, sí. Ya no era seguro para un caníbal caminar solo por la noche. Bonito pueblo. Gracias. No es mucho, pero es nuestro hogar. Intentamos captar el clásico encanto de un pueblo de cazadores de cabezas. Incorporando al mismo tiempo todas las comodidades modernas que nos han traído los exploradores europeos. A lo mejor ya te has fijado en nuestra ultramoderna clínica de sangrías. Inteligentemente diseñada para que parezca una cabaña de chamán. Muy pintoresca. Sí, pensamos lo mismo. ¿Vives atemorizado por la mosca de la fruta? No, desde que cambié a una colonia hecha con malación. Muy atractiva. Gracias. ¿Te ponen problemas cuando pasas por la aduana? No tienes ni idea. Apártate, quiero visitar el volcán. Creo que no puedo permitirlo. Nuestra ofrenda ritual está a punto de empezar. Fantástico, me fascinan tus pintorescas costumbres tribales. Postales y diapositivas en el vestíbulo. Los no caníbales tienen prohibido presenciar esta ceremonia. Eso no es justo. Díselo a los dioses del volcán, yo no hago las reglas. ¿Cuándo empieza la ceremonia? Se supone que debía haber empezado hace media hora. Ahora mismo los miembros de mi pueblo están preparando un sacrificio tipo humano para el dios del volcán. ¿Tipo humano? Debido a la delicada naturaleza digestiva del volcán, en la actualidad no podemos alimentarlo con humanos de verdad. Y por eso sacrificamos a un sustituto humano. No sabe como un humano, pero tiene una textura parecida. ¿Por qué el retraso? Esperamos a nuestro invitado especial. ¿Quién es tu invitado? Es un embajador de una de las otras islas. Forma parte de un nuevo programa de apoyo al canibalismo entre los pueblos. Parece que no todos los pueblos son tan puntuales como el nuestro. Te ayudaré a encontrarle. ¿Qué aspecto tiene? No lo sé. Debería estar vestido para la ceremonia. Y mejor que sea vegetariano. Nosotros pedimos específicamente un vegetariano. Tengo que irme. Adiós. Tengo que irme. Mi máscara de Tofu no servirá de nada Por fin, aquí estás Adelante, se retrasa el sacrificio Dios del volcán que resides en Monte Acidophilus Acepta este sacrificio que te ofrecemos En la forma de carne con grandes cantidades de fibra y nutritiva celulosa Sin tocino ni ácidos tras grasos Para que te nutra y para que protejas nuestra humilde aldea Y para que no moleste ni agite dulcerosa caldera Vale chicos, tiradlo dentro Habéis sido una gran audiencia Gracias y buenas noches ¿Estáis dando de comer al volcán maniquíes hechos de verduras? Sí, eso hacemos Sherman no es un vegetariano estricto Pero la comida grasienta puede producirle una grave indigestión Bonito día para un sacrificio Solo por un día Sherman es muy propenso a las indigestiones ¡Estás loco! ¡Has dado queso a unión del volcán que es alérgico a la lactosa! ¿Sabes lo que significa eso? ¡Que nos has traído la llegada de la divina disentería! ¡Sálvese quien pueda! ¡Sálvese quien pueda! ¡Guau! ¡Eso fue más espectacular de lo que yo me esperaba! ¡Hazla sin monstruos! ¡No! ¡Gracias! No! Gracias por ver el video.